Mi nombre es Cristóbal Baltasar Casimiro, originario de Santa María Sitendejé, municipio de Jocotitlán, Estado de México. Una abuelita aquí pasando precisamente me decía, oiga señor, usted sabe que el violín es el único instrumento que no pudo tocar o que no puede tocar el diablo. Le digo, no abuelita, por qué, a ver, dígame. Ah, mire, pues no, que se forma la cruz, dice. Por eso no lo puede tocar. Y así detallitos, son experiencias, anécdotas que uno pasa por esto y pues quizás por eso me inclina más por el violín. Yo inicie con la construcción o terminación o fabricación de los violines a través de todo por cuestión económica para complementar el gasto de la familia. El señor Cristóbal Baltasar Casimiro, impulsado por la necesidad de pagar la educación de sus hijos, encontró su pasión por los violines. Desde entonces, se dedica a promover mediante sus creaciones a escala el instrumento que lo hace feliz. Pero sobre todo, que yo tengo la habilidad o la ventaja de saberla, de sacarle sonidos, por ejemplo, como esta, mire. Vio que sí se puede obtener algunas melodías, algunas cancioncitas, sobre todo infantiles. Pues es un violín a escala, ¿no? Que sí se da sonido, da los sonidos que uno, trabajándolos correctamente, da los sonidos, este, pues a lo mejor no como la grande, pero sí cumple su función, despertar en los niños el gusto por la música. Yo veo las reacciones de los niñitos cuando escuchan mi música. Entonces, la música traspasa o sensibiliza a la, es un lenguaje universal que ayuda a despertar en los niños el gusto por la música. Eso es lo que encuentro en mis violines. Los violines del señor Cristóbal, además de iniciar a los niños mexicanos en la música, han llegado a otros países como Francia. Pues tuve la suerte de mandar 100 violines a Francia, al Festival de Canes, para la película El Violín, donde participó el músico guerrerense Ángel Tavira. Está relacionado con esa película, se llevaron 100 allá para repartirlas cuando se presentó la película. A través del violín, pues he tenido la suerte de conocer varias partes de la República. Últimamente, ya los últimos años me he dedicado aquí en la Ciudad de México, sobre todo en la colonia La Condensa, la colonia Roma. Aquí vienen los niños, pasan, me compran un violín y aprovecho para enseñarles la forma de cómo tocar el violín, cómo iniciarse con la música. Esta es la manera como mis violines se han difundido. La violín se han difundido. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.